Una cosa, ¿por qué no jugo con Diego? ¡Ah, yo! ¿Qué? ¡Yo, que sí juego con Diego! ¡Joder, si te aguantas más! ¡Te aguantas más! ¿Marcos, te vas? Sí, tío, qué puto asco, macho. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué andan a Marcos, tío? ¡Hola! Tú también te quedas un poquito. Tú te quedas poquito, eh. Porque... Yo me voy en un buen ratito. Pero al menos voy a tener compañía. Yo me voy en un buen rato, eh. Yo me voy como a las dos o a las tres. Bien, luego si eso... Juego con vosotros a Call of Duty o mañana, ¿vale? ¡Ay, ya vienen, ya vienen, ya vienen! ¡Hijos de puta, puto niño pequeño de Garbis! Te voy a pegar como buen policía que soy. ¡Ya viene el otro! A festiviar. Yo, yo. ¡Eh, déjame, déjame, déjame! Déjame, déjame meterme aquí, hijo de puta. ¡Fuera, Dani, Dani! ¡Fuera, fuera! Este tiene un peor paso. ¡Jarmen! Oye, ¿alguien sabe cómo bien puedo coger? ¿En Gambis? ¡Hijo de puta, mi hijo 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 de puta, déjame! ¡Ayuda! ¿Hijos de puta, mi hijo 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 de puta? ¡Eh, no te voy a dejar entrar! ¡No te voy a dejar entrar, niño! ¡Hijo de puta! ¡Joder puta! como corre, como corre, como corre ayuda por favor ayuda ayuda por favor ya me he roto una puerta hijo puta suéltame suéltame puto niño que me sueltes fuera 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 del ring muerto muerto no tío creo que cuesta hacer esto tío puta mierda puta vida tío te lo juro eh tío como que madre mía que yo te meto eh tío jejeje yo quedo si se lo encoña hijo de puta tú eres mi amiguito nadie hoy oye diego decime si me tienes senunciado que es que no lo oigo yo venga pues voy a matar con el puto pirata de mierda la trituradora me mola si no si no ya veo una viciada al puto gambis el mejor jugo vaya bien eh ay justo toca mi madre puta mierda encarnil quien 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 hola vale vale abro quien es un negro como ha dicho que le abran que yo que se quien era tío que me esta hablando por favor por favor ápeme ápeme yo pues le he abierto que seguro que el negro de abajo tío pues muy bien polo tú polo que estoy jugando al gambis ya vienen amamos eeeh fuera 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 en coro pirata hijos de puta va a estirar el puto gorro el puto gorro es sagrado eh yo huyo toma 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 pero no me vengais entre los dos ratones si 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 estoy jugando al gambes di hoy di hoy y mira cuando tenga el plus di hoy hoy lo tengo hago sale play y te unes vale mañana tengo el plus no carly y a jugar a jugar gambis di hoy vale di hoy mañana cuando como tengo ese plus te doy al mando y juego vale oye os hago sale play y me veis di hoy y ves como juego vale di hoy si te quieres unir me corro lucharé por el lo llevo vale di hoy espero que te vaya bien en internet por favor 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 y y porque no has podio conectarte de otro pero le doy pero le voy a bajar el punto pero que coño hace no ya y yo los he visto todos como si llama su canal josé José gritó pa miez tengo 20 José Grito un golillo sí venga, venga, venga a ver, a ver creo que he matado a uno sí, lo he matado pero ¿cómo? ¿cómo? muere, 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 muere Dios, que gano has completado ahora uno completado o la corta o segunda ola ahora vienen tres por favor muere, muere, hijo de puta ya ha matado a uno ya ha matado a uno ¿por qué Dios ya ha abandonado? ahí voy a ir a José mi palabra en privado vale vale ahora grabo un vídeo para YouTube, ¿vale? llegan pis y vas a ver una partidita guau lo que me lavaría del metro es que ¿ves? 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 por favor fuera si te he pateado o falso y y y y y y y y no 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 y 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